¿Qué tal? En este vídeo te voy a mostrar qué son los límites laterales y para esto vamos a utilizar GeoGebra. Debo aclarar que en términos coloquiales la palabra límite se relaciona con el término frontera. Imagínate el límite de un país pues es precisamente donde termina o la frontera que tiene con el siguiente país. Ese sería el límite hablando de términos geográficos pero en matemáticas el concepto de límite se relaciona con el de función y una de sus aplicaciones está relacionado con el concepto de la derivada. Empecemos con un ejemplo mira utilizamos GeoGebra y vamos a ingresar la función x más 3. Lo agregamos simplemente así en GeoGebra utilizando el teclado doy enter y GeoGebra le ha asignado a esta función el nombre de f de x. Si quisiera agregar una más por ejemplo x GeoGebra le asigna el nombre de g de x y así se pueden agregar tantas funciones que sean necesarias o inclusive tú le puedes asignar el nombre por ejemplo queremos la función n de x es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el nombre de las funciones f de x, g de x, h de x o n de x. Para saber cuál es el límite de una función hacemos lo siguiente. Fíjate bien aquí anotamos en GeoGebra el límite simplemente l y m no tienes que porque anotar toda la palabra y seleccionamos aquí función y aquí exactamente donde va función lo vamos a borrar y colocamos la función que se necesite en este caso sería n de x y el valor numérico cuando x tiende a 3. ¿Cuál es el valor? Pues 4 porque es una función constante, no importa el número que se considere siempre va a ser 4 porque no hay un x. ¿Sí? Porque recuerda mira tenemos el límite voy a poner un punto aquí dijimos cuando x tiende a 3 que sería que este es el eje de las x y este es el eje de las y. Entonces cuando yo le doy un valor a x en este caso de 3 ¿cuál va a ser el valor en y? Pues 4. Entonces aquí tenemos el límite de esta función que es una función constante como te decía. Si nos acercamos por la derecha por ejemplo al límite que es 3 ¿cuáles son los números más próximos? 4, 5, 6. Por ejemplo si nos acercamos aquí a dos unidades que sería el 5, si le damos el valor a x en 5 el valor en y va a ser 4, siempre va a ser 4. Si nos acercamos ahora por igualmente por la derecha por el 4 también va a ser 4. Si nos acercamos ahora por la izquierda tenemos el 2 y el 1 por ejemplo si x es 2 ¿cuánto va a ser y? Pues va a ser 4, siempre. Si nos acercamos un poquito más a 2.5 pues de igual manera va a ser 4 porque es una función constante, siempre es 4, esa es la constante. Vamos con otra función, por ejemplo 2x más 1, presiono enter, la función se llama f de x y nos basamos en este límite que es el límite de f de x cuando x tiende a 2. Entonces anotamos aquí en entrada límite, aquí en función vamos a anotar la función f de x y en valor numérico con el teclado simplemente te posicionas hacia la derecha, borras esta parte y aquí sería 2, automáticamente es 5 ¿por qué? Pues porque es una función algebraica en donde sustituimos el valor de 2 en la función y aquí sería 2 por 2, 4 más 1, por eso nos da 5. Voy a colocar un punto para que puedas ver. Esta es la función cuando x es 2 y va a ser 5 como lo puedes notar aquí. Le voy a cambiar el color a este punto, lo selecciono, le doy clic aquí, configuración y vamos aquí a color. Le voy a poner de color blanco para que se vea aquí como si hubiera un hueco. Ese es el propósito de los límites en donde tenemos un límite por la izquierda y un límite por la derecha, como si fuera una frontera, pero aquí este límite no existe, por eso se le dice el límite, no consideramos al número 2, solamente los números que están por la izquierda hasta el infinito y por la derecha también hasta el infinito. Voy a usar otro punto para que lo veas como referencia, mira, ¿qué sucede si le damos un valor a x por la izquierda lo más cercano al 2 posible? Tenemos aquí desde el menos 2, menos 1, 0, 1 o inclusive el 2, pero lo más cercano que tenemos en números enteros es el 1, entonces si x es 1, ¿qué valor va a ser en y? Pues va a ser 3. Si me alejo de lo que es el límite, es decir, hacia los números enteros hacia el 0, cuando x es 0, y es 1, o cuando x es menos 1, y va a ser menos 1 también. Entonces, ahora si me voy acercando a ese límite, que es 2 precisamente, lo más cercano, como ya te había comentado, por la izquierda en números enteros es el 1, ¿cuál va a ser su valor en y? o f de x, que así se le nombra, pues sería 3. Si me acerco un poquito más, por ejemplo, 1.5, lo puedes notar aquí, tenemos la coordenada 1.5 en x, aquí está, ¿cuándo sería en y? pues sería 4. Y así, de esa manera, me puedo ir acercando tanto como yo lo quiera, por la izquierda, mira, nos vamos a acercar a 1.8, en y va a ser 4.6, si me acerco aquí, 1.9, sería 4.8, y de esa manera me puedo ir acercando tanto, ahora 1.95, 1.97, 1.98, 1.99, y y va a ser en este caso 4.98, así lo marca aquí, ¿de acuerdo? pero, ¿cuál es el límite? el límite es 2, no me puedo acercar, porque hasta ahí puedo llegar, ese es el límite, 4.999, infinito, así en GeoGebra lo amplíe, o haga un zoom mucho más profundo, me puedo acercar hasta 1.99, como lo marca aquí, y GeoGebra lo amplíe, y va a ser 4.99, infinito. La misma situación tenemos, si nos queremos acercar por la derecha, ¿cuáles son los números enteros más cercanos? Vamos a pensar en números, el 5, el 4, el 3, pero recuerda que el límite es el 2, entonces, ¿qué pasa si me acerco por la derecha y tomo como referencia el 5? Aquí está, ¿dónde está mi punto? Ahí está, como se quedó muy cerca del 2, vamos a borrarlo y trazamos otro, era el punto B, entonces, si x es 5, ¿cuánto va a ser y? y va a ser 11, ahí está, ahora, si x es 4, nos vamos acercando, ¿cuánto va a ser y? 9, ahora, si x es 3, ¿cuánto va a ser y? va a ser 7, es lo que más nos podemos acercar por la derecha con números enteros, ya si me quiero acercar un poquito más, pues ya tendrían que ser con decimales, aquí lo puedes ver, en la parte de abajo, aquí tenemos 2.5, voy a bajar este puntito a 2.5, ahí está, y sería 6, y así me puedo ir acercando, por la derecha, 2.3, 2.2, 2.1, 2. cuando me acerco a 2.1, en y va a ser 5.21, entonces, de esa manera me puedo ir acercando, 2.07, 2.05, y el valor en y, como puedes ver aquí, aquí aparece, sería 2.09, puedo hacer un zoom, y ahí me voy acercando, 2.01, y entonces ahí ya, son números mucho, mucho más pequeños en decimal, pero sin que sea 2, porque 2 es el límite, entonces de esa manera, ese sería el concepto, de los límites laterales, por la derecha, y por la izquierda, utilizando GeoGebra, ahora permíteme, tabular estos valores, para eso me voy a apoyar de Excel, la función que tenemos es, f de x, es igual, a 2x más 1, ¿de acuerdo? vamos a poner de un color, ahí está, ahora, ¿te acuerdas, cómo se tabula, o se hace una tablita, precisamente, donde damos valores, a x, de esta manera, y se hace algo parecido a esto, de manera que en álgebra, aprendimos a graficar, una ecuación lineal, como en este caso, o una función lineal, y se le daban valores, por ejemplo, aquí decíamos que, vamos a graficar esta recta, y se le daban valores de, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, para que nos resulten, 9 coordenadas, entonces, sustituimos el valor, de x, que, en este caso, es menos 3, para obtener la primer coordenada, en la función, o la ecuación, y nos va a dar un valor en y, aquí en Excel, lo podemos hacer, de una manera muy rápida, aquí, nos vamos a las fórmulas, tecleamos igual, y la función nos dice, que es 2, por el valor de x, entonces, ponemos un paréntesis, y el valor de x, va a ser, el valor que tenga, esta celda, que en este caso, sería, c3, cierro paréntesis, para que se haga, esa multiplicación, más 1, y presiono enter, presiono enter, una vez más, y entonces, ya nos da el resultado, cuando x es menos 3, y va a ser, menos 5, y lo comprobamos, si x es menos 3, sería, 2 por menos 3, menos 6, más 1, menos 5, está correcto, y está perfecto, la, fórmula funciona, entonces, lo único que tengo que hacer es, arrastrar aquí esto, hacia abajo, y nos da automáticamente, los valores, ¿te acuerdas un poquito de eso? Yo creo que sí, pues bien, aquí, la única diferencia, en la tabulación de funciones, es que, en lugar de considerar aquí, las coordenadas, x, y, en lugar de y, se coloca, f de x, entonces, ya sabes que, cuando, x, es menos 3, f de x, va a ser, menos 5, otra forma de verlo, es por ejemplo así, se coloca f, vamos a evaluar, cuando es menos 3, a la función, y el resultado sería, menos 5, ahora bien, estos son para los valores, de la función, recuerda que la función, que estamos tratando, en este momento, es, la función, el límite, de la función, 2x más 1, cuando, x tiende a, 2, por lo tanto, el número mágico, en este caso, para nosotros, sería, este, de acuerdo, nos podemos acercar, aquí vamos a considerar, estos números, van a ser, por la derecha, y lo vamos a colocar, derecha, y los números, en la parte de abajo, van a ser, por la, izquierda, considerando aquí, nuestra gráfica, tenemos el 2, el número más próximo, entero, sería, el 1, entonces, lo que pudiéramos hacer aquí, es colocar aquí, el 1, y los números, entonces, voy a borrar aquí, estos datos, el número más cercano, sería, el 1, si te das cuenta, después, los números más cercanos, serían, el, 1.5, si lo agrandamos, o hacemos un zoom, sería, el 1.6, 1.8, 1.9, con los decimales, a un dígito, entonces, nos estaríamos acercando aquí, en 1.9, y, estaríamos utilizando, dos dígitos, en decimales, 1.999, 3, y de esa manera, podríamos estar determinando, cuál es el límite, por la derecha, y este es el resultado, ahora, perdón, este es por la, izquierda, entonces, aquí vamos a anotar, a los valores, por la derecha, tendremos, que notar, que entre más, nos acercamos, a este valor, que es 2, por la izquierda, el resultado, en y, es muy cercano, al 5, 5, pero, pero, como el límite, es 2, no puede ser, exactamente 5, ahora, vamos a utilizar valores, por la derecha, si tenemos, si tenemos como referencia, el 2, que es el límite, el número más cercano, por la derecha entero, es el 3, estoy utilizando, solamente, 5 valores, entonces, me voy a colocar aquí, pero, pueden ser, por supuesto, más, permíteme, voy a arrastrar aquí, este, si x es 3, f de x es 7, 8, que es lo mismo, con números decimales, nos estaríamos acercando, en 2.5, después, en 2.4, 2.2, 2.1, recuerda, que el límite es 2, entonces, vamos a considerar, el 2.1, aquí, 2.1, nos da 5.2, como puedes ver, se va acercando, a este 5, vamos a, a considerar, más valores, aún más cercanos, tenemos 2.1, 2.05, vamos a considerar ese, 2.05, se acerca, aún más, por supuesto, recuerda que es el 2, 2.01, vamos a considerar ese, que sería, 2.01, ya nos acercamos más, 2.001, y como puedes ver, si considero más decimales, pues más se acerca, al 5, entonces, de esa manera, nos estamos, acercando, por la derecha, y por la izquierda, de cualquier manera, el resultado, por ambos lados, es muy cercano a 5, muy bien, utilizamos ahora, GeoGebra, para, obtener el límite, por la izquierda, y por la derecha, selecciono aquí, límite, por la derecha, de cual función, precisamente es, f de x, f, paréntesis x, cuál va a ser el valor, pues, estamos considerando que, el límite de la función, cuando x, tiende a 2, entonces, es aquí 2, y como puedes ver, también es 5, por supuesto, ahora, ahora el límite, por la izquierda, de la función, f de x, el valor es 2, y también nos da 5, y esto se puede hacer, con cualquier tipo de funciones, mira, vamos a cambiar aquí, la función, doy click, y vamos a colocar, por ejemplo, 3, x, si quiero colocar, x cuadrada, selecciono aquí, el teclado, más 5, por ejemplo, doy enter, y por supuesto, va a cambiar, la gráfica, porque en este caso, es una función cuadrática, y su gráfica, es una parábola, cóncava hacia arriba, fíjate como cambia el límite, el límite, considerando, que ahora vamos a obtener, el límite de esta función, cuando x tiende a, menos 4, podemos cambiar estos valores, para no tener que volver a escribir, y le cambio, y listo, aquí tenemos el límite, es 53, ¿cómo lo comprobamos? pues mira, multiplicamos, primero aquí, menos 4, por menos 4, son 16, 16, por 3, son 48, más 5, 53, es correcto, si te causa conflicto, esta parte de aquí, lo podemos borrar, o también se puede usar ahí mismo, y podemos calcular, el límite, de la función, el límite por la derecha, de la función, nuevamente es f de x, el valor, dijimos que es, menos 4, pues obviamente es 53, y por la izquierda, se obtiene de esa manera, ahora vamos a obtener el límite, de la función, 1 sobre x, cuando x tiende a un medio, colocamos aquí, 1, entre, con el teclado, esa misma, la tecla que es el número 7, shift 7, colocamos x, enter, tenemos la función, g de x, y aquí está su gráfica, y vamos a obtener, el límite, de esa función, que sería, g, nota como podemos, anotar solamente g, y colocamos, 1, entre 2, va a ser 2, ya no es necesario colocar, en este caso GeoGebra, el paréntesis de x, aunque si te recomiendo, que se coloque todo, para que no haya confusiones, listo, que es lo que tenemos aquí, es esta función, tenemos aquí dos funciones, voy a ocultar esta, doy clic aquí, y como puedes ver, ahí tenemos esta función, la podemos evaluar, por la izquierda, o por la derecha, y, de esta manera, vamos a cambiar aquí la función, por ejemplo, si se desea, evaluar, la función, x cuadrada, menos 4, entre x, más 2, si yo coloco, aquí entre, no es lo que necesito, entonces, lo que hacemos, es lo siguiente, fíjate, cuando estamos aquí, presiono, entre, la parte de abajo, voy a colocar, x, más 2, y en el numerador, lo que me hace falta, que sería, menos 4, ahí está, ahí está la función, voy a borrar esto, listo, y voy a hacer, que aparezca, esta función, aquí está de color verde, y queremos obtener, el límite, de esa función, f, con el valor numérico, o cuando, x tiende a, menos 2, entonces, el resultado, es, menos 4, coloco un punto, y, cuando, x, tiende a, menos 2, que en este caso, sería, aquí, aquí sería ese punto, pues está indefinido, mira, voy a anotar, ese punto, a, voy a darle play, para que puedas ver, como si va, a la parte de arriba, si yo muevo, este punto, y me voy acercando, por la derecha, cuando es menos 1, y es, menos 3, cuando es 0, es menos 2, pero si me voy acercando, un poquito más, por ejemplo, menos 1.5, el resultado, es menos 3.5, si me acerco tanto, pero sin que sea, si es 2, el punto va a desaparecer, porque está indefinido, indefinido, porque si este es menos 2, menos 2 más 2, es 0, por eso está indefinido, lo mismo sucede, si lo hago por la izquierda, recuerda que, el límite es menos 2, si me voy acercando aquí, en menos 4, va a ser menos 6, si me acerco en menos 3, sería menos 5, y entre más me acerque, el resultado en y o f de x, más se va acercando a, menos 4, porque eso es, ese es el límite, pero si me acerco, hasta el menos 4, pues es indefinido, porque no puede ser 2, para esta función, o este límite. vamos ahora con este límite, que es, la raíz cuadrada de x, más 5, y vamos a obtener su límite, cuando x tiende a, 0, 2.24, y exactamente, es correcto, porque, cuando x es 0, y va a ser, 2.24, para esta función, si me acerco, por la derecha, que sería, los números más próximos enteros, pues podría ser el 2, y va a ser, 1.0, 2.65, si me acerco un poquito más, hacia el 1, sería 2.4, aproximadamente, si me voy acercando un poquito más, sería, 2.3, 2.3333, y si me voy acercando, más, 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 hacia ese límite, que es 0, pues precisamente, sería 2.26, 2. 2. 2. de esta manera, 2.2, va a ser lo más cercano, que nos vamos a poder acercar, con más decimales, como te puedes dar cuenta, y si me acerco, por la izquierda, los números más cercanos, por la izquierda, entero, serían el menos 3, el menos 2, el menos 1, si fuera menos 1, sería 2.01, y así si me voy acercando, de esta manera, menos 0.5, menos 0.3, menos 0.1, menos 0.0001, de esa manera, pues cada vez se acerca más, al 2.23, y este sería el límite, por la derecha, y por la izquierda, pues bueno, eso es todo, espero te haya servido, la explicación, muchas gracias, por tu atención, de esta manera, Gracias.